Buenas tardes, hoy vamos a explicar un ejercicio de integración por su institución La derivada es 8x a la 2 menos 5 a la 3 es igual a la 16 a la x por dx Esta es la parte u y esta es la parte de u Es igual a 8x a la 2 menos 5 Y vamos a despejar de u Que inicialmente es 16x Despejamos de u Nos va a quedar 16x por dx Con esto La ecuación general es u al cuadrado u al cubo Por du U al cubo más 1 Todo sobre 3 más 1 Más c que es la constante Nos quedaría 1 sobre 4 Sobre 4 U a la 4 más la constante Resolviendo el ejercicio Tenía 1 cuarto Ponemos u que es 8x2 menos 5 8x2 menos 5 a la 4 Más c Y este sería el resultado Muchas gracias Gracias por ver el video